¡Holis, holis! Bienvenidos de nuevo a un video que estoy sacando de los archivos viejos. Este video que voy a compartir con ustedes hoy, originalmente lo grabé cuando tenía unos seis meses más o menos de embarazo. Y pues es un video sobre la reorganización y purga de nuestra cocina. Este, la verdad es que ese proyecto se alargó bastante, incluso realmente no terminó hasta que ya nació nuestra hija. Pero van a ver, la mayoría de trabajo y el esfuerzo lo hicimos antes de que nació y estuvo muy padre y todo. Entonces hoy les estoy compartiendo esto y quería dar un poquito de contexto porque obviamente estamos en febrero ahora y obviamente ya no estoy embarazada, pero lo había grabado hace mucho tiempo. También al final del video estoy grabando ahorita para mostrarles cómo quedó todo. Entonces, para que no se confunden de que de repente estoy embarazada y de repente no. Aquí es el contexto, pero ojalá que les guste y les inspire a que pueden hacer pequeños cambios a sus espacios. Entonces, como van a ver, mientras el espacio no estaba funcionando para mí, necesitaba organizarlo para darme un poquito paz mental. Y pues sí, a veces no tienes que hacer gran cosa. Este, a veces con unos pequeños cambios ayuda bastante el espacio en que vivimos. Entonces, ya ahora que llevamos, no sé, unos por lo menos tres meses viviendo con los cambios y esas como tener las cosas en sus lugares diferentes, estoy súper, súper contenta. Me encanta. Es muy fácil de saber dónde van ubicados las cosas. Y también siento que se ve un poquito más ordenado el área. Entonces, ojalá que les guste y disfruten el video de hoy. Hola, holi, holi. Bienvenidos de nuevo. Soy yo otra vez aquí sufriendo por el síndrome del nido. Pues en inglés lo llamamos nesting. Es como en el tercer trimestre te da ataques de querer organizar y purgar todo. Entonces, aquí andamos organizando, purgando otro área de la casa. Hoy toca la cocina. Vamos a purgar. Vamos a hacer varias cosas aquí en la cocina para hacer que el espacio sea mucho más funcional para nosotros. La verdad, nos encanta nuestro departamento. Es muy hermoso. Es una gran bendición en nuestras vidas. Pero yo sí lucho un poco con la cocina. Me encanta cocinar, me encanta hornear. Y cuando nos mudamos aquí, pues realmente pusimos cosas en lugares y pues ya lo dejamos así. No hemos hecho muchos cambios. Menos, o sea, pintamos la cocina, pero la ubicación de las cosas, su organización y todo eso, no hemos tocado desde que nos mudamos aquí hace un año y medio. Entonces, hoy vamos a iniciar el proceso de purgar y empezar a reorganizar todas las cosas. El almacén, los tés, los sartenes, todas esas cosas. Y también aquí en este clóset es donde tenemos nuestra lavadora y algunas cosas también que guardamos. Y vamos a hacer una transformación ahí también en donde vamos a construir unas repisas para mejor guardar algunas de nuestras cosas. No tenemos un almacén así oficial. Ahorita solo usamos este gabinete ahí para guardar algunas cosas. Entonces, hoy voy a iniciar el proceso. No planeo terminar este proyecto hoy, pero vamos a iniciar con sacando las cosas y categorizándolas en diferentes categorías. Y tirando las cosas que ya nos sirven también para ver qué es lo que necesitamos comprar en el sentido de canastas y cosas para organización. Vamos a ir a Ikea y diferentes lugares para comprar las cosas para ayudarnos. Y pues eso va a ser la primera fase. Mi intención es hacer que este espacio sea fácil de manejar y encontrar cosas y agarrar y no abrumador con bastantes cosas. Especialmente cuando nazca nuestra bebé y a lo mejor voy a tener gente aquí que necesitan poder ubicar dónde están las cosas más fácil y más rápido sin que yo esté aquí en la cocina. Entonces, este es el plan de hoy. Y pues les invito a acompañarnos en esta aventura otra vez. Voy a hacer un tour rapidito del antes para que lo podamos ver cómo se ve después ya cuando terminamos. ¿Vale? ¡Gracias! 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 Aquí he sacado todas las cosas del almacén. También tenemos las cosas de la cocina también aquí, que son los aparatos que vamos a estar guardando arriba de la lavadora. Pero el fin pasado fuimos a Ikea a comprar algunas cosas de organización. La verdad es que fuimos un sábado y estaba muy, muy lleno. Y yo a algún punto me cansé bastante y dije, vámonos. No tenían tanto inventario que a mí me hubiera gustado y ni la mitad de las cosas que estábamos buscando comprar. Entonces, o sea, compramos lo que pudimos y ahorita se les va a compartir eso, pero básicamente compramos estas como canastas. Ahí es donde vamos a guardar como cacahuates, cosas así. Y compramos estas jarras para las cosas de lavandería, el vinagre blanco, el agua oxigenado, cosas así. Y también compramos estas canastas. No compramos muchas, obviamente. Pero la verdad es que llegué a un punto en donde sentí como un poco abrumada en Ikea. Dije, ya con estos vámonos y si necesitamos más, pedimos más y que nos entreguen en casa. Porque en tienda era una locura para encontrar cosas. No sé, me cansé mucho. Entonces, bueno, el chiste para ahorita es todas esas cosas que he sacado los tengo, aunque no me creen, los tengo organizados por secciones, diferentes como categorías, podrías decir. Como aquí tengo las cosas de hornear. Allá son como las avenas, cacahuates, almendras. Cosas que utilizo para hacer leches o crema de cacahuate o quinoa. Cosas así para cocinar. Todo esto es azúcar. Entonces, tenemos varios azúcares que voy a transferir a diferentes frascos en vez de estar en sus bolsas de plástico. Voy a ir transfiriendo algunas cosas y eso me va a ayudar a ver lo que falta por comprar. Y voy a hacer un pedido. No sé dónde ahorita estoy investigando. Si es mejor en Amazon, Home Depot, Walmart. La verdad no sé ahorita, pero estoy buscando los mejores precios. Y las canastas y frascos que queremos comprar para organizar. Tanto que me hubiera gustado haber terminado este proyecto en un solo día. No ha sido posible. Ha sido una lección para mí. Y pues está bien. O sea, estoy aprendiendo que está bien. A mí me gusta empezar un proyecto, terminarlo. Especialmente cuando se trata de relajo en mi casa. Pero estoy más y más cansada. Ya estoy entrando en la semana 31. Entonces tengo que medir mi energía. Y la verdad es que mi prioridad sí es terminar esto. Pero también cuidarme y descansar cuando necesito descansar. Entonces ahorita voy a hacer lo que puedo con las cosas que sí tenemos. Y de ahí me va a ayudar ver qué es lo que falta por pedir para seguir avanzando en esta organización. Entonces me voy a poner en modo rápido y me voy a poner a trabajar. Música 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 Y ahora con los repisos tenemos mucho más espacio para guardar nuestras cosas que usamos. Y ahora las cosas de la lavandería están aquí en su propio lugar. Entonces estoy súper súper contenta con esta área y como quedó más ordenado. Y así es como quedó aquí abajo. Estoy mucho más contenta aquí con esta organización. siempre compré estos como organizadores ahí para guardar las bolsas de justo y de super cuando pedimos y aquí esta cosita que gira entonces ahora podemos aprovechar más el espacio y se ve más ordenado aquí abajo estoy mucho más contenta con este espacio así es como quedaron los sartenes y las cosas que usamos para cocinar estos debidores los compré en amazon voy a dejar la liga en la descripción pero como pueden ver después de la purga ya dejó quedamos con las cosas que si usamos y guardamos las cosas que ya no e incluso doramos las otras cosas que ya no usamos entonces así quedó mucho más fácil de ver y agarrar las cosas cuando las necesitamos aquí arriba el almacén como vieron tuvimos bastantes cosas para empezar ahora es mucho más fácil de agarrar cosas y no todo se va cayendo encima de mí cuando los agarro aquí abajo tengo mis cosas que uso para hornear este y arriba la verdad no me acuerdo que tengo arriba a ver así son otras cosas para hornear es como ingredientes y cosas así incluso las harinas para hacer hot cakes y aquí abajo tengo mis cosas de snacks botanitas y eso me gusta mucho porque es fácil de agarrar especialmente cuando estoy saliendo rápido de la casa nada más agarro y me lo llevo conmigo y así quedó nuestro almacén de cosas para ordenar snacks y harinas aquí en este cajón estoy muy orgullosa de cómo quedó como pueden ver antes tenía un montón de bolsas que donde estaban guardados estos sobres de salsitas que vienen cuando pedimos entonces ahora sí está organizado super bien catsup soy ya salsas picantes cosas para pizza aquí tenemos pinzas y ligas dulces y todo para encender el horno si sea necesario como saben a mí me gusta reutilizar las cosas entonces aquí tengo un papel que voy a utilizar de nuevo y este mis bolsas ziplocs que reutilizó entonces a lo mejor a algunos no se ve así súper ordenado pero a mí me funciona mucho mejor de cómo era antes aquí tenemos las servietas que envían cuando pedimos de uber eats entonces este tratamos de no tirar tanta basura y reutilizar las cosas y no despreciar las cosas entonces ya ahora es mucho más fácil mucho más ordenado y me gusta mucho este cajón también compramos este carrito que como pueden ver tenemos muchos cereales y aquí en medio tengo todas cosas para bebidas jamaica hojas de jamaica hojas de mi té de hojas de farmburesa semillas o sea un montón de cosas para hacer bebidas aquí abajo cereales arroz pastas y aquí arriba también unos snacks chispas de chocolate avena unos chips cacahuates dátiles y granola entonces aquí esos necesitaba como alcance de mi mano así para botanear y bueno usamos este carrito que compramos en ikea también porque cuando tenemos pedidos llega la señora de la limpieza si lo abrimos entonces simplemente lo podemos quitar pero este espacio era como blanco y no se estaba usando entonces quisimos aprovechar a veces cuando estamos ocupando este espacio para algo a veces guardamos el carrito aquí abajo y qué bueno que si cabe pero pues la mayoría del tiempo se queda aquí afuerito para aprovechar este espacio en este rinconcito aunque acá arriba tenemos un poco más de organización como pueden ver tenemos los cereales del desayuno y la verdad aquí pulgamos un buen de diferentes cosas pero aquí también tenemos nuestro nuestros papas y chips a la derecha que yo apenitas puedo alcanzar y aquí en este cajoncito cosa de plástico contenedor de plástico ahí también tenemos más galletas palomitas cosas así que es fácil de sacar y luego volver a poner y mi proteína ahí entonces así quedó un poco más ordenado y también aquí este yo creo que necesita un refresh para refrescar su organización pero lo que quería enseñar es esta área de todos nuestros azúcares y pues aquí en frente es el sal la rosita pero aquí son como las cosas que utilizo y tengo en mayoreo para hornear como pueden ver canela jengibre en polvo cosas así y bueno aquí no se ve pero sí habíamos intentado organizar como las cosas saladas por acá y las cosas como dulces por acá ya que diciembre y todo esto se ha terminado estamos usando anís canela canela no es clavo entonces está un poco más desorganizado ahorita pero luego lo vamos a organizar otra vez pero ahí es donde siempre pusimos todos los azúcares que tuvimos por diferentes lados y por último todos nuestros platos bowls y mis frascos de vidrio trato de reciclar y reutilizar estos frascos para guardar algunas cosas pero bueno aquí pueden ver tenemos diferentes toppers los platos y los platos este repiso nos ha ayudado bastante porque ahora es mucho más fácil de agarrar un plato de aquí o allá y no tener que estar subiendo todas o bueno levantando todas para sacar uno grande entonces siento que nos abrió un poco más de espacio como pueden ver aquí también este instante como nos dio más espacio para nuestros toppers entonces pues así quedó pues ya esto es todo de nuestra transformación de nuestra cocina obviamente hay algunos lugares que me gustaría mejorar un poquito pero pues vamos a ver si a lo mejor en el futuro los voy mejorando o no o simplemente aguanto pero bueno entonces gracias por acompañarme en esta transformación si no han visto los otros videos de las transformaciones de los otros cuartos de nuestro depa les recomiendo ver ese playlist de o lista de reproducción de esos otros videos donde hicimos varias transformaciones en la espera de la llegada de nuestra hija y bueno como siempre gracias por acompañarme en esta aventura de mi vida bicultural y aquí viviendo en México y bueno nos veremos en el próximo video bye y